¿Ya va a estar vos? Ya Están muy grandes para echarlo Vamos a ver las manos del primo Ay, mira, te soltaste el cuchillo Espera, espera, espera Yo nada ¿Cuántos calazos eran? Tres Tres De una Es que aquí se ve la diferencia ¿Es la tita, tía? No ¿Qué hay? Yo quiero tomar la boca, tía ¿Te molestas que te grabes todo? No Bueno, pues aquí está el primo ayudándonos Yo creo que es el que puede más que todo Raspar Raspar may Sí, cabarre, ¿Rapal no quiere? ¿Rapal no quiere? Sí No, hombre, estuviéramos enteros nosotros Sí ¿Y esto qué es Valtas José? Sí, Valtas José Es que más que guste, tía A veces hay que practicar Porque no se le olvide a uno Igual que nosotros Sí, pues Mira a ver las tortillas No, porque como Carlos andaba de chiquito Sí Ya voy a ir llorando Bien, redondita Sí Ayer le han salido todas cuadradas A mí me gusta como huele Sí Me gusta porque es redondito Oh, aquí están ¿Ustedes las que son más buenas que me tenían? ¿Cuál? Es que me dicen con pimienta, la mamá Es que me dicen con pimienta, la mamá Es que es con pimienta Es que bonita Sí Mira, un tiempo que me gusta Ay, me gusta Ya va a ver cuando lo muelas Ya mira el movimiento Cuando ya lo vaya al molino Sí Ahí está No, no, que solo Embarrado así Y aquí lo estamos lavando Así como lavas en México Solo embarradito Ay, ya lloré Ya me hambre Ya te doy Sí Todavía no Todavía no lloré Vení 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 pues Y ahí está despeluzando Aquí lavándolo supuestamente Porque para lavarlo Lo hay que meter a la mano Para que venga saliendo el pelo El pelo Porque siempre se da pelito Ajá Vení Vamos Vení Y así se le saca todo el pelo No, no Esto es Tamalito Para quedar Buenísimo Buenísimo ¿Y qué me estás haciendo? No has ido a culilear Con huevo A culilear Eso sí es No, es que ahora Tú tiras a la de Malena Ah No, porque ahora Se agarraron Ajá La patrón La patrón La patrón Ni fuéramos por esa parte Que no Bueno, ya está listo el primero Y él ya terminó Ya está clean Ya terminó Así que más adelante Vamos a dar El procedimiento De qué es lo que le va a echar aquí a nuestra prima ¿Qué es lo que le va a echar aquí a la de Malena? Sí Sí Te voy a acordar cuando ponía el yagual en la cabeza Antes como usaban trapos Yo no puedo cargar aquí en la cabeza ¿De verdad? No Solo en el hombro Yo ya no puedo Ya se me duele la cabeza Y antes no podía usar Si no me tenía el yagual Ajá Bueno, pues así vamos Terminando aquí esto ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ahora le vamos a agregar la margarina Le vamos a agregar la leche Le vamos a agregar la leche Echarle la leche ¡Ay! No voy a poder ¡Ay! ¡Qué montón! No, es que es... ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué te pasó? ¡Qué bien! Es de echarle la... La crema, cuando se le puede echarle la leche No va a quedar muy bien Es de irla a... ¿Cómo es? Señorita, presentes aquí, la ocupamos A ver cómo quedan Porque... A ver cómo quedan Porque el tiempo que tengo yo No es el tamales... Va a quedar bueno Sí, pero mejor que queden bien aguaditos Porque... Que a la hora y la hora se quedan duras Ajá Sí, eso sí Es por la falta de leche que tiene el... El maíz Sí Un cuchillo en la corta Un cuchillo en la corta ¿Qué? Te voy a dejar de llamarlo Te voy a llamar Y un poquito de sal Y a ver si tiene azúcar mi tía Para echarla ¿Ves apuntar mi tía? Tía Tiene... Necesitamos la sal ¿Es dejas? Sí Échale 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 ¿Vas a echar la otra guadita? No, es que es leche No, hay que echarla Prefiero echarla la crema y no... Leche ¿Y azúcar? También Sí, porque no tiene que quedar Ajá Ahí vamos Ahí vamos Con este cachorro Yo quedando pura gallina Escampuda con mi pelo Por venirme Que me gusta venirme atrás Y andar Ajá, por eso, eh Sí Bien peinadita Veníme con mis rizos Con rizos definidos, vení Oye, está echando azúcar ¿Qué es lo que le peiné? Ya le echamos margarina Leche Crema Un poquito de sal El azúcar Ajá Para que quede bien, perdona El minuto lo puedo y oye Oye Ya no ¿Lo ha probado o no? Lo mire el deseo Sierre Míreti La textura Sierre, mira ahí Vean Ya me puedo casar No, otra vez Otra vez Ahí esta No sé por qué lo estoy haciendo con la izquierda, pero hasta después me di cuenta. ¿Esa es masa para hacer tamales? Vamos a hacer unos tamales bien ricos. ¿Un poquito le falta? Tordita a nadie le gusta, vean. Sí. Me gustan más las rivas. Mejor las rivas con queso. Ah, y las rivas son bien ricas. ¿Vean? Sí. Y con queso mejor. Pues bien hecho, quería probar, ¿eh? He probado con queso, pero ya. Ya frío. Sí, pero esto va. Tráiganme el azúcar, tía. ¿Y ya el azúcar? O un poquito de este. 900. Todavía le falta un poquito. ¿Quieres azúcar? Sí. ¿Tacales un plato, pues? A ver. No hay nada más. Yo no sé ni cómo. Lo estoy revolviendo con la izquierda. ¿Te olvidó? Me olvidó ¿Me voy a meter el dedo? Sí Pero es lo de encima Voy a ver Hola, ¿qué llevan la noche cuando estemos en la plaza? ¿Por qué no estás aquí? No, ¿qué hacen los niños? Ah, ¿también? Sí, claro, los niños me preocupan Por mí me mandan por todas las calles para darme una buena chocoteada Recordar bien Cuando venía a lavar con el guacal de ropa y lloviendo, más pesada del guacal porque se llenaba de agua Sí, se llenaba de agua el guacal de ropa Y más que la ropa cuando se moja Ahora sí Hoy sí Hoy sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, ese es el punto No sé si déjalo así o chale un poquito más de leche Mira Sí Es más y no dure Sí, porque a dureras no tienen solución Sí, está bajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!